Vamos a hablar ahora de Andrew Garfield, porque este actor británico también, que tiene 39 años, también fue protagonista de una osada sesión de fotos, como la calificaron también en las redes sociales, que definitivamente fue lo que acaparó las portadas de todos los medios, que son estas fotografías, que son parte de la revista GQ, que llamaron la atención, por supuesto, y él también comentaba, luego de dar esta sesión de fotos, por supuesto, él entregó una extensa entrevista donde habló de diferentes temas, al igual que Margot Robbie y Pablo, y por ejemplo, él contaba que actualmente se encuentra en un periodo de hacer nada, literalmente él dijo, estoy haciendo nada, estoy descansando, estoy disfrutando de mi vida, porque también hay que recordar que él viene de protagonizar muchas producciones y que todas han sido bastante exitosas, por ejemplo, el año pasado él protagonizó la película Tic Tic Boom, que también fue muy comentada, también tuvo varias nominaciones, también participó en Los ojos de Tamify con Jessica Chastain, que fue una película que estuvo nominada al Oscar también, también él participó, justo en las imágenes que estamos viendo aquí en Spider-Man No Way Home, que es en esta película que era mayormente, se le hacía el mérito a Tom Holland, porque era el protagonista de esta saga en particular, también, por ejemplo, viene de hacer un protagónico en la serie Under the Banner of Heaven, bajo el mandato del cielo, que es una serie que también tiene muchas críticas, que incluso también al propio Andrew Garfield le valió una nominación al premio M. Entonces, luego de hacer todo esto, está bien un poco que él decía descansar y optar por hacer nada, porque es harta la carga que tuvo, claro, y por ejemplo, también, otra de las cosas que hacía bastante énfasis en esta entrevista, es lo que tiene relación con la muerte de su madre en el año 2019, que lamentablemente falleció por un cáncer de páncreas, y él no la abordaba de una manera negativa, sino más bien de la perspectiva de comprender la existencia humana. Se fue por ese lado al mencionar constantemente a lo largo de esta entrevista el fallecimiento de su madre, y también volviendo al tema de, por ejemplo, su participación en la película Spider-Man No Way Home, él contaba que la presión en ese minuto de la película estaba, sobre todo, recaía en los hombros de Tom Holland, no hacia él y a Tommy McGuire, porque ellos simplemente eran un complemento. Ellos estaban ahí para brindarle todo el apoyo a Tom Holland y también para pasarlo lo mejor posible, que en el fondo así fue, porque la película fue muy bien recibida, sobre todo por los fanáticos, que fue también como una de las cosas más esperadas durante el año. Y hay un punto importante, porque también un, ¿cómo se llama?, un Andrew Garfield, que también se ha salido mucho de lo que son estos papeles de superhéroe, lo pasó muy mal cuando se estrenó Spider-Man 2, la que él protagonizó. Tiene una decepción, podríamos decirlo ahí, en cuanto a las críticas, que fue muy criticada, que no tuvo una gran recaudación, y deja este proceso, se mete en papeles que son más, podríamos decirlo, de culto, con Tick, Tick, Boom, también. Con historias dramáticas. Historias dramáticas, pero también hay un Andrew Garfield que tiene además una vida privada, con una relación con Emma Stone, que no fortiferó, pero que son muy amigos, y hoy día está soltero, al igual que, por ejemplo, Chris Evans, ¿habló de eso también en las entrevistas? Claro, no, él no habló nada de su vida privada, de relaciones amorosas. Ya. Él no reveló si está soltero, si está en pareja, tampoco habló de Emma Stone, pero sí habló, un punto importante, que él está pronto a cumplir los 40 años, este 2023 en agosto, y dijo que él siempre pensó durante mucho tiempo que él iba a ser el primero, por ejemplo, de su grupo de amigos, que se iba a convertir en padre, y que iba a más bien tener la vida resuelta. Eso no ha sido así, entonces también ha estado un poco tratando de lidiar, de trabajar con esa presión constante que está en la sociedad de que, a los 40 años, por ejemplo, un hombre tiene que volverse padre. Así que esas fueron sus principales reflexiones en esta entrevista. Voy a, ahí, tal vez a Andrew Garfield le dice, no estoy haciendo nada, el físico que está trabajando no es para no hacer nada, porque no estaba sin a Spider-Man. No, 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 es que además es un punto muy importante. Se está dedicando a él como persona. Tal vez se está preparando para otra película, no puede ser. No reveló nada. Es que por eso mismo, por eso mismo, hay trabajos que no se pueden revelar. No se pueden revelar todavía, claro. Exactamente.